Pues así ha sido. Ellos han ido por mí como era de esperar y con un gran aver y lujo muy fresco y yo que no he quitado, pues así ha sido. Ellos han jugado su gaza y ha ido el 22, pero bueno, es lo que hay y la vida sigue. No sé ni cómo llevaba mi pelota al negro, le daba y ahí la. Y bueno, al final la suerte al tanto por lo menos ha sido nuestra. La he hecho el campeón, pero bueno, voy con el 70 a casa. Sí, contento con el campeonato por la final. Todo el campeonato es nuevo para mí. Trabajo, bueno, algunas veces bien, otras veces mal y la final cojo. Pero bueno, oye, mi primera vez y quedo con Aymar y un recuerdo que no se me olvida. Entonces pues estoy contento con lo que he hecho. Se puede hacer más, pero bueno, es lo que hay. Y ya tengo que seguir y a ver si viene más.